Música Miembros del DICRIN apresaron al nombrado Juan Domingo Villarroza, alia John de 31 años de edad, residente en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, a quien se le acusa de que en fecha 15 del mes 1 de este mismo año, hirió de bala el nombrado Atul Amilvidó Aliamín, quien reside en el sector El Capacito, donde también resultó detenido junto a Juan Alia John, el nombrado Ángel Luis Comprez García, de 23 años, residente en la urbanización Álvarez, quien al ser depurado figura con una ficha por robo del año 2017. En cuanto a los prevenidos, serán enviados al Ministerio Público. Un hombre que supuestamente el otro tipo tiene, pues como yo me llamo John, ellos dicen que soy yo, pero las familias saben que no soy yo, porque ya nosotros vamos con él. Ellos saben que no soy yo, me están causando de eso, porque me hace un daño, por el nombre mío. Entonces, ¿por qué la policía te altera? Por el nombre, porque ellos saben que yo me llamo John, y la gente quiere hacer un daño, porque como yo me llamo John, los familiares, ¿me entiendes? ¿Quién te ha identificado? Los familiares saben que no soy yo. ¿Tú tienes cómo probar que tú no puedes separarte? Claro, claro. ¿Dónde tú estabas? En mi casa, tengo testigos. Y el propio hermano del herido sabe que yo no salí de mi casa, y él está supuestamente venía aquí a su itámen, por eso mismo. ¿A qué tú te dedicas? ¿Usted tú haces? Herrero. ¿Tú eres herrero, entonces? ¿Tú conocías a Abdul? ¿Tú lo conoces a él? No. ¿Tú no tienes ningún tipo de problema? No, yo no. Yo ni ficha tengo.